Gracias, presidenta. Bueno, para nosotros, para Compromís, este pacto es un suficiente pelado. Un suficiente pelado y con mucha generosidad. Como aquella profesora o profesor que te aprueba por el esfuerzo, pero que realmente tienes un cuatro y pico, que al final no has llegado a las competencias mínimas. Eso es para Compromís este supuesto pacto de Estado. Y digo supuesto porque es un pacto político, porque puede que sea un pacto institucional, pero hemos perdido la oportunidad de que sea un pacto social. Es un pacto político porque fuimos a algunos partidos políticos los que hemos negociado durante horas, sentados frente a una mesa, discutiendo nomenclaturas, competencias, medidas, pero ni tan solo hemos estado todos. Ya lo han dicho las compañeras que me han precedido, del grupo mixto de siete formaciones, cinco se han quedado fuera. Y no es porque no les interesará el tema, es porque no se les dio opción. Puede que sea un pacto institucional, ya que las diferentes medidas van a hacer necesaria la negociación con los gobiernos autonómicos y con los ayuntamientos. Vamos a ver, señora ministra, cómo se las apaña para negociar con los gobiernos territoriales. En algunos de ellos, como es el caso del país valenciano, sí hemos hecho un pacto mucho más valiente que este. Y el pacto, para nosotros, evidentemente, el valenciano merece mucha más nota. Esperemos que en esa negociación no se cuarte nuestra libertad de actuación. Y ahí viene la otra parte. Esto nunca será un pacto social. Al contrario de lo que hemos hecho en el país valenciano, las entidades sociales se han quedado fuera de este pacto. No se las ha querido escuchar durante el proceso, tampoco antes de la aprobación del mismo, y creemos que va a costar mucho que se las escuche durante su evaluación. Así que, suficiente pelado. Suficiente pelado y un poco de decepción. No les voy a engañar. Para las feministas esto era un hito histórico y poder participar en esta negociación era casi un privilegio. Sabemos todas las que hemos estado ahí lo que ha costado las tensiones y los reproches y todas las sensibilidades que hemos tenido que acoplar para encajar todo esto. Y hemos sacrificado mucho. Pero bueno, nos queda una esperanza. Los parciales en las autonomías, como decía antes. En nuestro caso nos queda el pacto valenciano realmente político, institucional y social. Un pacto tan transgresor que ha incluido a las entidades feministas en su negociación y que reconoce algo tan transgresor como todas las violencias machistas. Nos hemos vuelto un poco locas en el país valenciano y hemos decidido incluir todas las violencias machistas en nuestro pacto. Y si de este proceso hemos sacado algo bueno ha sido la financiación. Una financiación en la que personalmente me dejé la piel. La insistencia se hizo pesadez y las compañeras lo saben. Pero al final, 500 millones de euros para las autonomías, que son quienes tienen la mayoría de competencias en la lucha contra la violencia machista. Para nosotros todo un logro. Así que, desde aquí, suficiente pelado. Sí crítico con la esperanza de que esto sirva para decirle al maltratador que estamos en guerra y que él es nuestro objetivo. Gracias.